En controles entra en este momento DJ Ivan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Now, now, it's hard to find your way I never want to let you go You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? Loco estoy por ti Oh, can't you see? 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 Y desde entonces ya no habla con nadie Se encierra solas con su frustración Y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió Vivió Y su cerebro mire de la gente Esperando encontrar algo más Que personas que abren de su mente como algo anormal 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 Quiero encontrarte extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Anormal Ven Como el mar extraña al sol ¿Para que vente Que no hay nadie en la estación? ¡Ey! 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 Tira ¡Ey! 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 Tira 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 No sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros, lo venderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera, deseo tanto que sea sincera. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Esta tienda que contiene tantas cosas, y unas son negras, otras verdes, otras rosas, debo elegir la que conviene a mi destino, no sé camino. He regresado con mi compa hasta mi casa, y tengo miedo de romper la cinta rosa. No sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros, lo venderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera, deseo tanto que sea sincera. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé.